Muy bien, continuamos con Socialmente por esta pantalla de Canal 2 Cable Digital, lo decíamos, la presencia del presidente del Consejo Deliberante, el doctor Julio Herrero y Roberto Ribeiro, para hablar no solamente de lo que es la labor en el Consejo Deliberante, sino para hablar de algo que fue materia de esta conferencia de prensa hoy en el Salón de los Cuadros por la Intendente Gloria Pereira, y también donde estaban estas dos personas en esta conferencia, que bueno, para hablar de esta reunión, de este acuerdo, de este no acuerdo, de este, bueno, todo lo que pasó, que usted sabe, que he escuchado en los diferentes medios de comunicación, de la presencia de Juan Manuel Pereira como diputado nacional, este acuerdo que finalmente no se firmó, cuando todo parecía que ya se firmaba, bueno, no sucedió. Por eso, hemos invitado a estas dos personas para que hablemos de la cuestión política hoy en la ciudad de Visado Dolores, en esta conducción de gobierno que lleva adelante la Intendente Gloria Pereira. Julio, Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. ¿Cómo están? Hola, Darío, buenas noches, un saludo a tu audiencia, la verdad que contento de estar aquí en esta casa tuya, no habíamos tenido la oportunidad de venir nunca, espero no sea la última vez que podamos visitarte y, bueno, responder a tus preguntas y a lo que la gente quiera saber. Bien, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel, un saludo, ya terminando el Día del Periodista, saludarte nuevamente y decirte lo mejor. Bueno, chicos, yo quiero decirle algo de lo que la gente dice en la calle, ¿no? Uno camina en la calle y la verdad que la gente, es como que la gente por ahí no entiende qué está pasando, ¿no? Porque escucha, por un lado, las opiniones de la Intendente, las opiniones de Juan Pereira, lo que pasa políticamente. Digo, bueno, esta reunión que se llevó adelante hace unos días, ¿qué se le dice a la gente cuando ve esta situación de una cuestión interna? Que por ahí la gente espera quizás hechos, ¿no? Espera la gestión, espera que se le solucione. Usted sabe, la gente necesita trabajo, necesita viviendas. Y por ahí cuando lo ve focalizado en estas cuestiones internas, que seguramente forman parte de la vida institucional y política, digo, la gente espera otra cuestión. ¿Qué se le dice a la gente cuando pasa todo esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que ser sinceros y pedir disculpas, porque la gente no tiene por qué estar aguantando estas cuestiones, ¿no es cierto? Por eso, nosotros hasta el 2019 somos parte del gobierno municipal, y si bien la función pública por momentos se torna inescindible de lo que es la política, por momentos no se puede separar. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad hasta el 2019, que es llevar adelante el gobierno municipal de la mejor manera posible y en beneficio de todos los dolorenses. Por eso es que, por ahí distraerse en estas cuestiones, en por ahí un año que si bien es electoral, no afecta directamente al municipio, por ahí cuesta, ¿no es cierto? Y es por eso que se trata de sortear estos inconvenientes, estos problemas de la mejor manera posible, y en el caso nuestro siempre pensando en ese compromiso que hemos asumido exclusivamente con la ciudadanía de Villa Dolores. Bueno, ¿qué pasó en esa reunión? ¿Qué dijo la gente? ¿Estamos con Pereira en esta reunión? Bueno, te voy a contar un poquito, nosotros, yo tengo también una responsabilidad partidaria, porque soy apoderado del Partido de la Concertación, este acuerdo, yo como lo dije a la conferencia de prensa, la verdad que se firmó, se hizo, se publicitó antes de hacerlo en el orden interno, en el orden partidario, donde debería haberse consultado. El acuerdo se dio a conocer por parte del líder político, porque no hay que discutirlo como líder político, el ex intendente y hoy diputado, tuvo la intención de hacer este acuerdo, y bueno, políticamente y orgánicamente correspondía a que nos escuchemos, vivimos en una democracia y creo que el escuchar es la base de la democracia. Nosotros hicimos esta reunión donde fueron, la verdad que casi todos los que tenemos algún cargo, como congresar en el partido, como apoderado, bueno, gente del partido, y miembros del partido que ocupan la función pública. La reunión fue altamente productiva porque el intendente, el ex intendente y diputado hizo un reconto de, que la verdad que nos debíamos desechar la política de informarlo lo que él, la actividad que él estaba desarrollando hasta el día de hoy, en la legislatura de la nación, y a nosotros también nos sirvió para escuchar cuáles son los fundamentos, no escucharlos por la prensa, sino escucharlos de la boca del mismo presidente del partido, cuáles son los fundamentos y cuál era la intención del acuerdo. Y en base a eso pudimos tomar una decisión, no te voy a decir cómo ha tocado uno, pero bueno, por amplia mayoría se decidió no hacer un acuerdo, no, no apoyar, no, no hacer un acuerdo, se decidió entre otras cosas, Ariel, porque en realidad se decidió reafirmar el espacio de la concertación, se decidió tener un mayor contacto con el diputado nacional, se decidieron varias cosas que son productivas para la vida, como dijo recién Roberto, para la vida no solamente partidaria, sino también, como es indescindible, institucional, y en definitiva no poner a la gente como rehén de un acuerdo político, decidimos enfocarnos en la gestión. Está bien, usted dijo recién, bueno, nos dijimos muchas cosas, nos debíamos una reunión, nos debíamos una conversación, digo, esto nació mal, esto hay que decirlo, cuando en el momento mismo que la Intendente Gloria Pereira asume, hubo un quiebre, y esto hay que decirlo, ustedes mismos desde el Consejo... Yo lo dije, lo he dicho en reiteradas oportunidades, nosotros, y lo dije hoy en la conferencia de prensa, si vos recordás, dije, nosotros hemos tenido nuestros desencuentros, nosotros tenemos, este, por qué renegar de eso, tuvimos nuestro desencuentro con la titular de departamento ejecutivo, sin embargo, le pusimos actitudes de ambos lados, y en un diálogo más duro, en un diálogo en donde no podemos perjudicar a la gente, si seguíamos peleándonos entre nosotros, perjudicado a la gente, en un diálogo más duro, en un diálogo político más duro, supimos dejar de lado un montón de, este, por ahí enojos momentáneos, como quien desencuentros, y priorizamos el diálogo, como bien te digo, y solucionarlo en beneficio de la gente. Hoy el Consejo está funcionando bien, el Tribunal de Cuentos está funcionando bien, vos habrás visto que en los actos políticos estamos apoyando la gestión de la Intendente, porque la verdad que la Intendente también nos da muestra, de que la gestión va para adelante con un, con el tinte que por ahí no es perfecto, porque tenemos muchas cosas que también podemos aportar para mejorar la gestión, no estamos diciendo que esto sea perfecto, es perfectible, pero vamos a trabajar para ayudar y para estar más cerca de la gente. Ribeiro, usted fue Secretario de Gobierno del ex Intendente Juan Pereira, Gloria, ¿sintió libertad como sintieron muchos hoy, o como sienten muchos hoy? Digo, libertad de expresión, libertad de decir, antes era lo que decía Juan Manuel Pereira, y usted sabe que es así, usted sabe que se decía, estuvieran o no estuvieran de acuerdo, era lo que decía Juan Pereira, digo, ¿hoy hay otra situación? Yo creo que son distintos, distintos liderazgos, ¿no es cierto? Gloria, yo pienso que tiene su forma de liderar y de conducir de otra manera, no sé si mejor o peor, pero de otra manera distinta, ella ha marcado su impronta también, todos conocen cuál era la personalidad y la forma de conducir el municipio que tenía Juan Pereira, es indiscutible, avasallador, iba para adelante, no le importaba ninguna cuestión, o sea, cuando él tomó una decisión iba para adelante, pero también sabía escuchar, sí, seguro que sabía escuchar, y Gloria tiene otra forma de llevar adelante el manejo del municipio, de la cosa pública, más participativo, tiene otra forma de conducir, que por ahí también pienso que es una cuestión generacional, yo creo que hay otra forma de conseguir la política hoy en día, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Tratar de buscar más diálogo, tratar de buscar mayores consensos y mayores legitimaciones al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, yo le voy a tocar algo que el presidente también lo habló, y lo hablaron todos, que fue el presupuesto que debían manejar, porque eso lo establece el mismo, digamos, la ley, la carta orgánica municipal, y resulta que eso lo podían haber pedido en la misma gestión de Juan Pereira, porque de hecho está desde hace muchos años, digo, ¿ahora lo hicieron porque, lo que usted menciona, porque la intendente lo permite, o porque antes no se animaban a proponerle esto a Juan Pereira? No, yo pienso que se dieron varias circunstancias, una de esas es que al tener mayor participación en el gobierno, ¿no es cierto?, el Consejo Deliberante tiene hoy una mayor participación en el gobierno a título de colaboración con el Departamento Ejecutivo, y es por eso que en su momento se consideró necesario realizar las adecuaciones de las partidas presupuestarias para que el Consejo Deliberante pudiera funcionar con mayor libertad si se quiere, o con mayor autonomía que en otras gestiones. Yo, o sea, empecé siendo concejal en esta gestión con Gloria, la acompañé un tiempo como secretario de gobierno, y después reasumí en el cargo para el que había sido electo como concejal. En un primer momento no se entendieron esas razones, pensaba que casualmente, como no se había planteado en los años anteriores, en las gestiones anteriores, era una suerte de boicot, como lo dijo recién Julio, después de haber dialogado con la Intendenta y ver hacia dónde apuntábamos nosotros, ella entendió cuál era el sentido, y bueno, y así se va construyendo. El otro día en una reunión que tuvimos, que fue muy importante, con la dirigencia del espacio de Forja, con muchas representantes de los barrios, vecinos comunes que no están en política, que también se manifestaron, todas las reuniones, prácticamente, donde asistieron muchas personas. Lo primero que se hizo fue pasar el micrófono para que la gente hablara. Algo que hace mucho no sucedía. Exactamente, algo que hace mucho no sucedía, escuchar qué es lo que necesitan los vecinos, cuáles son las inquietudes de los vecinos, inclusive críticas, ¿no es cierto? Los vecinos se animan a criticar en la cara, y eso está bien, porque la proximidad del funcionario, del concejal, del político con la gente, es lo que estrecha los vínculos y nos hace conocer cuáles son las realidades, porque por ahí desde un escritorio, desde un gabinete, no conocemos y por eso es que por ahí se cometen errores, como querer hacer un acuerdo que no tiene ningún tipo de legitimidad, ¿no es cierto? ¿Qué cree que va a pasar con Juan Pereira? Digo, se habló de esto, se decidió lo que se decidió, pero digo, usted sabe cómo es Juan Pereira. Juan Pereira es un tipo que creo que a esta edad, no sé si va a tener tanta flexibilidad como la tienen ustedes, o el grupo de personas que participaron de esa reunión. ¿Cómo se sigue de aquí en adelante? Esta reunión, que se decidió lo que se decidió, pero de aquí en adelante, ¿cómo se continúa con un tipo firme en sus decisiones como Juan Manuel Pereira? Bueno, el diputado dijo que él había sido elegido por cuatro años como diputado y iba a trabajar, iba a trabajar como diputado, viendo dónde, haciendo política, tratando de beneficiar a nuestra zona. Yo la verdad que creo que, como decís vos, él tiene una fuerza de trabajo importante y también creo que esta reunión y el haber escuchado todo, también ojalá sirva para que también él vea que, bueno, que acá se está trabajando, se tienen buenas ideas. Nosotros le planteamos, le planteamos que ya hemos presentado el proyecto en el Consejo Deliberante, hacerle un reconocimiento, porque la verdad que lo que él hizo en mis donadores fue transformador y hemos hecho la ordenanza instituyendo un premio especial que se va a dar una única vez. Bueno, la verdad que él nos dijo... ¿Y qué le hacía Juan con esto? No, sí, que lo hiciéramos, que él iba a... ¿Acceder? Sí, que él iba a asistir, gustoso, porque, bueno, te reitero, Ariel, tenemos un diálogo fluido con el diputado. Yo no te puedo decir si a manera personal él va a trabajar o no para el acuerdo que se frustró. Frustró de manera orgánica, partidaria, el acuerdo se decidió no hacerlo. También hay que tener en cuenta que en el partido de la concertación, en su momento de la creación, había tres patas, o tres patas políticas, por así decirlo, y nosotros representábamos una de esas tres facciones. Hay que ver si a nivel Córdoba hay las otras dos facciones. Nosotros tenemos congresales, también la otra parte tiene congresales. Yo entiendo que la amplia mayoría de la concertación, porque hemos hablado con los líderes de las otras dos facciones, también estarían en contra del acuerdo. Chicos, si bien en estas legislativas ya dijeron ustedes esta mañana en conferencia de prensa que van a estar aislados, no participando o apoyando a nadie. ¿Qué se le va a decir al vecino común? ¿Qué se le va a decir a...? No, dijimos que todavía no hay candidatos. No podemos apresurarnos a decir. Nosotros vamos a esperar que esté en la lista de candidatos, que sean las PASO, y después yo voy a tomar las palabras, lo voy a explicar Roberto, que lo dijo él o él mañana. Después veremos el voto útil para Villa Dolores. Nosotros sí decidimos en la reunión del partido, la concertación, en reafirmar, en reforzar nuestro espacio político y en reforzar la gestión. La gestión para Villa Dolores. Roberto. Sí, no solamente la gestión ante el gobierno provincial, que hoy todos sabemos que el gobierno nacional, fondos, dineros y obras que baja, ha decidido hacerlo vía gobernadores. Es una decisión que tomó el gobierno nacional, quizá distinta a la administración anterior, que por ahí se podían conseguir fondos, financiamientos y obras directamente a través de los municipios. Es decir que desde el gobierno municipal se va a seguir gestionando ante el gobierno provincial y ante el gobierno nacional. Y si bien en estas legislativas el espacio político nuestro no va a tener candidatos, sí, ¿no es cierto? Hacer algún tipo de estrategia después cuando ya estén los candidatos, porque seguramente va a haber algún candidato que favorezca más o que sea más positivo para la realidad de Villa Dolores. A ver, pasemos el limpio. Supongamos Unión por Córdoba tiene un candidato y Cambiemos tiene otro candidato, por ejemplo. Y ustedes le van a decir a la gente, bueno, nos conviene esto. Claro. Conviene a la ciudad esto. Eso es una estrategia y es un voto más positivo que otro para pensando en los beneficios que puede llegar a tener para Villa Dolores. ¿Se va a trabajar políticamente o solamente se le va a decir a la gente que apoye esa figura? No, nosotros hemos planteado tener reuniones como las que hicimos con la gente, con los dirigentes, para hablar no solamente de gestión, sino también de política y en eso seguramente va a estar esa tarea. Quizá a lo mejor no salir a juntar votos, como se dice, pero sí va a orientar porque la gente también necesita saber. La gente en esa reunión nos preguntaba cuál iba a ser el destino, cuál iba a ser el apoyo y lo que nosotros dijimos, donde se pueda gestionar para la ciudad, ahí vamos a tratar de obtener los mayores beneficios para Villa Dolores. En esta reunión, mucha gente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué le tiene para decir a la gente? Que sabíamos el momento que vivieron cuando se fue Juan Pereira y ahora este acercamiento. No, yo pienso que tanto como recién hablaba Julio de otras partes de la concertación, la mayoría tenía origen o extracción radical. Los que fuimos parte de la concertación Forja, los que formamos la concertación Forja, es decir, de extracción radical con esos principios, si se quiere, socialdemócratas y eso se reafirma hoy, ¿no es cierto? Y es por eso que también existe una proximidad ideológica con la Unión Cívica Radical y eso no podemos renegar y no vamos a renegar nunca. Bien entendido lo que fueron esos principios que se rescataron siempre de la Unión Cívica Radical de estar cerca de la gente, de no olvidarse de la gente, del pueblo. Por eso, esto es lo que nos da la posibilidad en nuestro espacio de abracar en su seno a distintas ideologías políticas siempre pensando en beneficiar los intereses de la gente y no intereses personales ni partidarios ni nada que se parezca. Si bien lo mencionó la Intendente Gloria Pereira en este acuerdo a través del Comupro para gestionar y lo ha marcado más de una vez que no ha firmado que no se le ha pedido que tiene que firmar ninguna afiliación ni irse de ningún lado. Pero los caminos conducen a Roma como dice el eslogan, ¿no? Dice, todos se animan a decir a Gloria Pereira o al conjunto de Concertación Forja no le queda otra salida que cambiemos. En el corto, mediano, largo plazo. Mírelo por donde usted quiera. ¿Qué le tiene para decir a esa gente que se anima a anticipar que el grupo de personas que hoy está al lado de Gloria Pereira el destino final es cambiarnos? Bueno, también se dice que a nivel después electoral podría haber un acuerdo entre Macri y Esqueretti entonces en el final del embudo sería lo mismo. Nosotros hemos decidido como te digo y creo que con buen tino con buen criterio hemos decidido esperar un poco enfocarnos en la gestión ya va a haber tiempo de hablar de política ya van a venir años donde se discute lo que la gente realmente le interesa que es la política local ya va a haber momentos en ver qué qué pasa porque el arte de la política es el arte de lo posible no estamos diciendo de que de que nosotros vayamos te reitero a cambiar nada solamente hemos decidido mantener el espacio y afirmamos justamente porque la concertación es eso como decís hay una gran mayoría de gente de actuación radical pero también hay justicialistas también hay socialistas también hay gente de izquierda donde se siente identificado justamente por la amplitud de su principio y por la cercanía con la gente y con lo social vamos a esperar estamos en la era de la alianza de las alianzas es la era de las alianzas bueno yo pienso que hay un montón de alianzas hoy no solamente cambiemos sino el partido que gobierna la provincia ya va para 20 años Unión por Córdoba es una alianza con distintos partidos políticos o sea que yo pienso que no tenemos que pensar tanto en partidos sino en ideologías y en principios y en valores que por ahí fueron patrimonio de partidos dominantes como fue el justicialismo y el radicalismo y hoy en esta mezcla se tratan de rescatar en estas alianzas esos principios pero siempre tenemos que tener la vista puesta en tratar de favorecer a la gente todos queremos que al gobierno nacional le vaya bien porque si al gobierno nacional le va bien a la provincia le va a ir bien y a Villa Dolores le va a ir bien por eso que tampoco podemos ser necios y negar una realidad que le tiene que ir mal al gobierno nacional porque no es de tal color político o sea ojalá le vaya bien porque eso va a marcar un camino para Villa Dolores y seguir con el progreso que nosotros nos beneficiamos ¿no es cierto? porque durante estos años de la administración anterior tuvimos muchos avances y muchos progresos en la zona que hacía mucho tiempo que no se veían ojalá sigan y ojalá que se puedan conseguir obras importantes para Villa Dolores chicos dejamos la cuestión política y vamos a hablar de lo que es el trabajo de ustedes en el consejo antes de entrar en lleno de los proyectos y de lo que se ha tratado en las últimas sesiones quiero quedarme con una publicación que la pude ver hoy en facebook en las redes sociales donde hablan de una situación que hay una ordenanza que habla de los vendedores ambulantes y voy a poner un caso puntual de estos muchachos que se dedican a vender churros y pastelitos que ustedes lo habrán visto acá frente a la estación del servicio de GB los he visto personalmente en la vereda donde está el cajero automático en los predios del municipio y según las redes sociales que por eso yo me gusta ir siempre a la fuente la mandataria municipal le habría pedido que se retiren porque bueno no pueden estar en la vía pública es cierto hay una ordenanza donde las personas no pueden estar pero cuando yo empecé a leer esa historia de este papá que tiene tres hijos que los tiene que criar que los tiene que llevar en bicicleta porque la ordenanza dice que tiene que ser ambulante yo no me imagino a ninguno de ustedes o yo llevando a mis tres hijos en una bicicleta tratando de vender ese churro ese pastelito porque no tengo para darles de comer digo hay una realidad donde no tenemos trabajo donde hablamos de la cultura del trabajo por otro lado hablamos de las leyes de las ordenanzas y le decimos a ese tipo a esa persona a ese hombre que se tiene que retirar ¿qué hacemos en esta situación? y les quiero pedir como ciudadano como comunicador social que hagamos algo si la ordenanza está bueno veamos algo extraordinario en estos casos puntuales porque yo no me imagino a este papá muy contento de no saber que tiene le han quitado la posibilidad de trabajar bueno como bien dijiste cuando se legisla a través de ordenanza a través de leyes se contemplan casos generales ¿no es cierto? por ahí para realidades particulares hay que tener cierta cierta flexibilidad y cierto criterio a la hora de aplicar la ordenanza por supuesto que si es necesario revisar y modificar ciertas cuestiones se revisará y también la ordenanza plantea cuestiones excepcionales donde se pueda llegar a brindar algún tipo de autorización la autoridad de aplicación que el departamento ejecutivo en este caso pienso que esté involucrada la dirección de bromatología porque es un caso de una venta ambulante de alimentos también está involucrada la dirección de comercio y industria la oficina de comercio y industria a través de la dirección de recaudación deberán analizar el caso puntual y ver si no tiene ningún encuadre en ordenanza ver de buscar la forma de solicitar a nosotros algún tipo de modificación algún tipo de adecuación siempre privilegiando si bien no se legila para casos particulares en este caso una cuestión que debe atenderse el estado no puede estar ausente en estas circunstancias y dentro del marco de la normativa se debe tratar de dar una solución no solamente pensando en esa persona sino también en la gente que va a comprar que se haga en forma higiénica estamos hablando de alimentos que no se altere el orden si se está en un semáforo que no se afecte el tránsito es decir hay muchas cuestiones en juego que se deben analizar yo le puedo pedir que yo sé que sí Julio sé que al margen de tu labor como comunicador social siempre estás muy involucrado en cuestiones puntuales y sociales lo cual es valable porque no mucha gente deja de su tiempo para preocuparse por los demás lo cual ya de mi parte felicito y es muy loable tu tarea te quiero comentar que muchas veces nosotros nos encontramos con muchos casos puntuales y también hemos tratado de facilitar este tipo de cosas no voy a nombrar ningún ejemplo porque no viene el caso pero hemos hablado con la gente de bromatología muchas veces para que tal lugar se pueda hacer una polla se pueda vender pollo porque el fin es solidario porque bueno siempre hemos tratado no ser la primera vez no le vamos a escastimar el bulto a colaborar con lo que vos nos apuntes porque te reitero tu labor social o de ayuda social es importante y a nosotros también nos ayuda a poder solucionar estos pequeños casos puntuales es un pequeño granito de arena con el que se va ayudando seguro nosotros tenemos un compromiso social fuera de lo que nosotros comunicamos lo personal es un compromiso social yo cuando veo un caso de un niño de una familia de una mamá de un papá hago lo imposible para que eso se solucione es mi misión es mi misión y la vida bueno sé que así te felicito porque muchas veces nos ha planteado cuestiones y hemos tratado de ayudarte porque has preocupado por muchas cuestiones sociales por eso sé que si lo decís es porque atrás debe haber una realidad social que a lo mejor nosotros no conocemos y que si vos estás luchando por esa realidad de seguro debe ser atendible bien seguramente los van a visitar a ustedes a la gente de bromatología porque yo siempre digo la urgencia es como suena es urgencia si ese papá necesita 100 pesos para mañana comprarle la leche el pan y la comida a sus hijos es urgente o sea que yo les voy a pedir que atendamos esto porque para mucha gente que nos está viendo puede sonar insignificante para mí es muy importante porque estamos hablando nada más y nada menos que del trabajo si me permitís un minuto más yo quiero contar a la gente que por ahí bueno vos porque puntualmente tenés acceso a lo mejor a hablar con nosotros y plantearnos cuestiones sociales para toda la gente también quiero que sepa que hay una herramienta que por ahí no es muy usada y que bueno aprovechamos la oportunidad para darle publicidad y que algunas cuestiones se han podido plantear que es el buzón del ciudadano que se encuentra en el consejo del liberante en la puerta del consejo hay un formulario uno puede hacerlo de manera anónima puede llevarse el formulario y escribirlo en su casa plantear como estas cuestiones cuestiones de vecinos que por ahí es difícil es chocante decir mi vecino me tira el agua a ser hervida o tal cosa bueno para todas estas pequeñas cosas nosotros hemos ideado el buzón del ciudadano que ya hemos reaceptado algunas inquietudes en donde la gente puede dejarnos o plantearnos este tipo de cuestiones para nosotros poder también atenderlas y darle una solución se sale a caminar digo la gente por ahí dice Julio Arrero porque hoy la ven en la televisión a lo mejor la primera vez que lo ve o usted a lo mejor también o a lo mejor lo conocen de antes o los conocen de antes pero digo que importante salir a caminar como decíamos no solamente en la reunión política digo es importante salir a caminar con el vecino ver lo que pasa cuáles son las necesidades porque don Ramón que a lo mejor está viendo en la televisión en este momento no tiene el tiempo para para escuchar la radio para ver el programa o para llegarse al consejo porque tiene que trabajar y porque la única hora que tiene para ver la tele es esta hora digo es importante poder salir a ver exactamente creo que eso es una de las cuestiones que ha hecho que ha innovado este gobierno que es como lo ha planteado Loria la reunión de gabinete en los barrios las caminatas por los barrios con sus integrantes del gabinete con gente del consejo del liberante yo pienso que eso fue muy bien visto y por eso es que se sigue haciendo y cuando uno sale a la calle cuando uno sale al barrio sale dispuesto a recibir críticas críticas constructivas exactamente pero es que nadie te va a felicitar por lo que estás haciendo lo que se reciben son palos y hay que estar dispuesto a recibir palos y hay que ser valiente y hay que salir y yo pienso que eso es lo que se valora ¿no es cierto? estar cerca de la gente y seguir trabajando junto a ellos Hace unos días Julio vecinos de este plan de viviendas del barrio Brochero se llegaron y uno se preguntaba ¿no? desde lo personal tantos años pasaron y no pudieron tener una solución estamos hablando de este plan de vivienda donde bueno la gente no tiene no sabe todavía que esa propiedad pertenece a ellos ¿no? Yo celebro que los vecinos ya hayan llegado nosotros nos hemos juntado con de realidad no viene el caso para decir pero hemos juntado con vecinos de otros barrios la verdad que este año ha sido un año donde hemos recibido hemos tenido desde el consejo mucha actividad también cabe aclarar que los vecinos no se llegaron por casualidad fueron convocados por un concejal o por un en ese momento no había asumido como concejal fueron convocados porque se les dijo que se les iba a dar una respuesta por una nota previa que había sido redactada de todas maneras cuando cuando los vecinos llegaron y no hacía falta la nota se les explicó que están creo que se fueron sumamente satisfechos porque se les explicó que están en todo su derecho de peticionar y desde el consejo se hizo unánimemente una nota para pedir justamente eso por ahí lo lindo es cuando el vecino va espontáneamente cuando uno como vos decís cuando podemos dar una solución a esa cuestión social que la advertimos que la vimos que nos llegó al corazón que pudimos decir y yo que más puedo hacer por esta gente por ahí cuando cuando es asciado por así decirlo pierde un poquito el sentido pierde la esencia y si chicos y bueno como está esta situación que se va a hacer que se le dijo a su vecino bueno es un mal debemos hacer autocrítica pero es un mal que se arrastra de varias gestiones atrás en la mayoría de las viviendas sociales que se hacen a través de planes sociales por la urgencia con la que se hacen por ahí se oían pasos como hacer el loteo previo ¿no cierto? como pertenecen al estado municipal esos inmuebles o al estado provincial esos inmuebles en un primer momento se comienza la construcción sin hacer el loteo previo que esto es lo que sucede desde atrás para adelante exactamente o sea en lugar de aprobar el loteo se hicieron las viviendas y ahora lo que se está haciendo ya desde el departamento ejecutivo se ha contratado un profesional un ingeniero para que se encargue de realizar el loteo que es el paso previo para después una vez que esté aprobado ese loteo encarar la escrituración de esos lotes a las personas que hayan terminado de pagar ¿no cierto? que la mayoría hayan terminado de pagar también que va a aclarar que el costo de esto no es un costo menor sino un costo mayor y sin importar que esto venga de arrastre de gestiones de otros colores políticos la intendente se comprometió por lo menos cuando se lo planteamos y ya está contratado el ingeniero y se va a hacer cargo y lo va a hacer o sea el dinero lo pone la municipalidad y de qué tiempo estamos hablando hasta que pueda salir todo bueno eso eso depende de la primero es un trabajo es un trabajo de campo que hace el ingeniero presenta los planos el tratamiento en el consejo del liberante va a ser súper urgente cuando estén los planos y eso después pasa seguramente se irá a solicitar atento a la cantidad un apoyo también de la escribanía de la provincia para reducir costos de escrituración a los vecinos ¿hay un trabajo mancomunado digo en la cuestión papelería por decirlo de alguna manera? se tiene que hacer así para evitarle costos mayores a los vecinos ¿no cierto? que intervenga la escribanía de la provincia porque esa vivienda era un fobicor para ver si se pueden lograr menores costos el tema del plano ya lo encaró el departamento ejecutivo apenas esté el plano el consejo lo va a aprobar urgentemente y después tendrá que hacerse la escrituración seguramente nosotros tenemos al margen de las diferencias políticas tenemos un muy buen trato como vos lo habrás visto en el consejo con los demás bloques y para todas estas cuestiones yo no dudo de que el bloque de Unión por Córdoba que es la otra pata en este asunto que sería el gobierno provincial seguramente los concejales van a hacer como nosotros vamos a hacer con urgencia lo que nos corresponde en el consejo ellos van a hacer también todo lo que sea necesario para que los vecinos se junten con su tan ansia de escritura ustedes pertenecen al oficialismo y cuando me toca visitar algunos consejos deliberantes de otras localidades me dicen y que acá también ha sucedido en este consejo cuando sos oficialismo bueno vos votás lo del ejecutivo o se aprueba mayormente lo que tiene en mesa un proyecto del oficialismo y cuando es de la verdad del frente muchas veces o se vota en contra o se cajonea digo esto ha pasado siempre digo hemos tenido un crecimiento hay una madurez si observamos que el proyecto de Grajera por ejemplo es viable es sustentable tiene una proyección para la ciudad digo se hace un trabajo a conciencia dejando de lado el poder ejecutivo y diciéndonos esto es viable le sirve a la ciudad porque usted sabe ustedes saben en la mayoría de los consejos se vota con la mayoría y muchas veces se dejan de lado proyectos muy importantes que son en realidad para el beneficio de todos bueno antes que nada te quiero contar que nosotros en este nuevo consejo de liberante no tenemos ningún proyecto sin tratar sea que sea quien lo haya presentado ¿y a la hora de votar? no se han tratado todos los proyectos no recuerdo las votaciones de todos los proyectos en este momento pero el que no se aprobó se ha mandado a comisión para mejorarlo para trabajar de manera conjunta para poderlo aprobar siempre se ha atendido a que el proyecto se apruebe ¿en esto había una madurez? yo pienso que sí si bien el bloque oficialista siempre tiene si se quiere el deber de acompañar las políticas del ejecutivo y es por eso que cuando el departamento ejecutivo remite alguna ordenanza siempre se le da apoyo eso no quiere decir que no se modifique nosotros siempre hemos perfeccionado y siempre hemos mejorado la totalidad de los proyectos que vienen del ejecutivo nunca han vuelto sin alguna modificación o sin alguna corrección que se le haya hecho desde el bloque y algo a tener en cuenta también que de los proyectos que se han tratado que han sido muchos prácticamente el 90% han sido aprobados por unanimidad es decir que todos los bloques han votado a favor del proyecto lo que habla también de un trabajo a conciencia y maduro tanto del bloque oficialista como de las dos minorías yo también quiero aclarar que cuando vos que tenés la posibilidad también de ir a otros consejos cuando un proyecto cuando una ley local ha sido votada por unanimidad tiene mucha más legitimidad quiere decir que no ha sido un proyecto impuesto por la mayoría por el simple número sino que se ha trabajado muchos cambios que han sugerido los demás bloques se han realizado y hemos tenido también duros debates yo creo que está muy bueno yo estoy muy conforme con la composición de los tres bloques y con la manera en la que hasta la actualidad hemos venido trabajando creo que hay una madurez importante chicos alguna vez mencionaron creo que uno de los concejales de la Unión por Córdoba la posibilidad de tener participación de los vecinos de los jóvenes por ejemplo que tanto hablamos de los jóvenes que la proyección que los sueños que son estos que son aquellos pero digo debemos darle herramientas debemos darles posibilidades y sobre todo escuchar bueno casualmente retomando el tema que planteas vos el consejero Grajera presenta un proyecto de participación a través de las escuelas secundarias la posibilidad de tener participación en el consejo ese proyecto se aprobó y todos los bloques en este momento están trabajando para que dentro de poco ya tengamos reuniones con los directivos de las escuelas porque ya todos sabemos que hoy en día que los jóvenes puedan salir de las escuelas por ahí es más problemático que antes se requieren autorizaciones a nivel ministerial y todo pero ese proyecto está con la finalidad de trabajar en los colegios secundarios para que los jóvenes adquieran una mayor conciencia y educación cívica y se involucren en los temas de la ciudad claro yo decía que importante es escuchar a los chicos porque no es lo mismo un pibe de 18 años hoy que a lo mejor nosotros cuando teníamos 18 años porque era otra realidad porque no teníamos celular porque no teníamos computadora porque jugábamos otra cosa porque opinábamos diferente digo un pibe de 18 años hoy piensa diferente y hay que escucharlo exactamente hoy los chicos yo tengo un hijo de un año y medio y ya te abre el celular y te maneja el celular o sea te abren el celular el de 6 ya investiga por su propio cuento o sea es otra forma de educarse es otra forma de opinar es otra forma de participar que debemos estar a la altura ¿no es cierto? y lo hemos entendido y se planteó un proyecto se votó y se aprobó y el próximo paso es empezar a darle a darle continuidad y a darle trabajo ya en el campo con estos jóvenes ¿no es cierto? para que se involucren en los temas de la ciudad sobre todo por último quiero que me cuenten los últimos temas que se han tratado en el seno del consejo bueno mañana casualmente tenemos sesión donde vamos a tratar dos proyectos para solucionar una situación de hecho de vecinos que impide por ahí que sean obras de pavimento de vecinos que han avanzado con sus construcciones sobre la línea municipal y eso impide por ahí la construcción de cordones cunetas el paso por ejemplo las cocheras Julio eso es lo que veíamos la otra vez no no eso son sobre el espacio público sobre el espacio público y lo que usted menciona que es si es puntualmente hay una línea de construcción que está en el código de edificación y son viviendas que no respetan esa línea o van avanzando entonces la calle la traza no queda perfecta y a la hora de que siquiera favorecer a los vecinos esa cuadra con el cordón cuneta o con el pavimento el cordón debería ser irregular lo cual implica que o no hacerse o un coste imagínate una calle que vaya claro y en ese caso que se hace y bueno en este caso ahí vamos a tener que trabajar porque en este caso va a tener que ser el municipio el que ceda ese dominio público a un particular en forma excepcional unos metros pero no estamos hablando que le va a ceder un lote es unos pequeños metros para que se rectifique la línea municipal y se pueda concretar no es cierto se denomina técnicamente una expropiación inversa en vez de que el municipio tomar terreno privado es el dominio público el que se cede a un particular en aras del bien común y de que se puedan concretar estas obras futuras como es el pavimento como es la obra de gas etcétera un proyecto que tratamos hace muy poco y que fue que es fundamental para la administración municipal para los servicios públicos es la autorización al ejecutivo a gestionar un contrato de leasing cerca de 17 millones de pesos para adquirir maquinaria grande de gran porte para la municipalidad para obras de pavimento como una retroexcavadora dos camiones con caja compactadora a través de una operatoria que no es nueva pero que si es novedosa para la municipalidad de Villa Dolores como es el leasing que es un contrato si se quiere donde tiene el uso la municipalidad y una opción de compra al final para quedar con la propiedad de la maquinaria es decir va pagando un canon como un alquiler por esas maquinarias y al final haciendo un aporte dinero más ya queda para la propiedad del municipio estas son maquinarias que se van a incorporar al patrimonio municipal y que van a posibilitar llevar adelante obras de importancia ya está aprobado el proyecto se aprobó la autorización para este gasto para esta inversión y ahora el departamento ejecutivo con la empresa que es Nación Leasing tiene que hacer los contratos particulares que como corresponde también pasarán al consejo del liberante para su ratificación también se autorizó un importante proyecto para el municipio para gestionar un importante número de luminarias del tipo LED para darle mejor calidad de luz ¿en qué sectores va a ser colocado esto? no, depende del número que se consigan se hizo la autorización para que el municipio gestione la Nación las luminarias del tipo LED la idea es bueno en futuro iluminar la ciudad y reemplazando aunque sea de manera paulatina con lo cual se va a lograr mayor durabilidad mayor luminosidad y sobre todo menor costo seguro chicos la Intendente anunció hoy ya la compra de este terreno para lo que será la gestión de estas viviendas cuando hablamos de vivienda la gente levanta la mirada los oídos todo porque creo que estamos hablando nada más ni nada menos que el sueño de cualquier persona si es hay que ser cauteloso no es cierto cuando se abre el tema vivienda porque es muy sensible es muy sensible a la gente hay mucha necesidad habitacional no solamente en Villa Valores sino a nivel país y es por eso que ojalá que se cumpla lo que manifestara el gobernador en su momento cuando visitó Villa Dolores que iba a haber 200 lotes destinados a Villa Dolores eso sería fundamental porque ya contando con un inmueble después la construcción ya se torna mucho más fácil lo primero es contar con el inmueble que no es fácil también y después ya ver cómo se encarga la construcción ya es otro otro problema otro tema pero ya contando con el inmueble es mucho más fácil por eso el intendente ya lo anunció las previsiones presupuestarias están para hacer frente a un terreno y bueno habrá que buscar la ubicación correcta para hacer todo paso a paso como debe ser lo último el día domingo encontramos a la gente de Prevenir limpiando la esquina del Espléndido donde esta esquina ha sido utilizada para cartelería política de eventos públicos una confitería que marcó una historia un ícono para lo que es la historia de nuestra ciudad y pasan los años y vemos un edificio postergado abandonado y que ningún político ningún gobierno de turno ningún consejo deliberante se animó a tratar esta cuestión yo en lo personal tengo muchos proyectos muchos sueños hasta decisiones políticas porque si yo fuera intendente le puedo garantizar que no me hace falta ni siquiera buscar los fondos en la nación en la provincia para poder expropiar y usted me dirá no pero no se puede y yo le diría que sí ¿sabe por qué? porque no se pueden postergar los sueños de un lugar estratégico como es esa esquina de la ciudad de Villa Dolores en primer lugar es un patrimonio que nos corresponde a todos más allá de que el dueño sea el que todos conocemos me parece que no sé si alguna vez han ido a hablar a lo mejor este propietario tiene la voluntad de venderlo y nunca se lo fue a consultar a lo mejor el propietario tiene la posibilidad de darlo en consignación no sé digo nos hemos estancado todos en criticar solamente pero no nos hemos acercado al propietario para decir qué hacemos con esta cuestión digo una materia pendiente de todos los gobiernos y de todos los consejos del verano es una materia pendiente es por ahí no es muy sencillo el tema porque se puede tener la decisión y la voluntad política de expropiar pero el proceso de expropiación requiere de un pago después no es cierto que se debe pagar el terreno a quien sea su propietario y por ahí se destinan esos fondos a necesidades quizá más urgentes pero bueno desde este 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 consejo deliberante no solamente de este bloque sino también con otros bloques hemos estado conversando sobre el tema y ver cómo se puede avanzar en eso se han tratado de llevar adelante por vida indirecta y por otras ordenanzas con por ahí con sanciones para que se apure la construcción y todo y no se ha logrado el objetivo que se quiere por ahí a lo mejor hay que dar otro paso más porque con lo que se ha hecho a nivel de ordenanza no se ha logrado por ahí las sanciones no son suficientes o si son suficientes se pagan y eso queda ahí como un monumento al abandono y al olvido que no debe ser así porque está en pleno centro y por la historia que tuvo esa esquina ¿no es cierto? ¿se pudo hablar alguna vez con el propietario de este tema? puntualmente nosotros no hemos hablado ¿no es cierto? pero bueno será cuestión de ver si se puede llegar a agendarlo para ver si se puede hablar claro digo mire si mañana usted con Julio se junta con el propietario el muchacho los estaba esperando muchacho la verdad que yo no tengo necesidad de salir a vender o de salir a ofrecer muchas veces hay que ir a preguntar y no quedarnos solamente en una ordenanza o quedarnos como hacemos nosotros criticando constructivamente porque vemos ese edificio abandonado así que yo los invito a dialogar y créame Ribeiro y Arrelo que tengo todo el proyecto armado para esa esquina pero todo absolutamente todo desde lo económico y hasta el final de la obra que lo quisiera compartir y quisiera que ese sueño sea no solamente ni de un consejo ni del político ni de esta persona que a lo mejor tiene sueño como lo tienen ustedes y como cada uno de los ciudadanos quiero ver esa esquina con vida quiero ver esa esquina con un espacio para todos desde lo cultural desde lo comercial desde lo educativo yo soy quizás un soñador pero un soñador que tiene esta posibilidad de comunicar y de hablar y creo que la base de todo en la vida para llegar a los hechos es casualmente esto la comunicación aprovechamos tu medio si nos está viendo el propietario de esa esquina desde ya nos estamos poniendo a su disposición si él tuvo en su momento una responsabilidad política condujo los destinos del consejo del liberante Villa Dolores si él tiene esa buena voluntad que decís vos el día y la hora no va a ser ningún problema sentarnos a dialogar para ver si le podemos dar una solución que se puede hacer chicos les quiero agradecer por esta visita es un gusto vamos a seguir hablando los vamos a seguir invitando porque la verdad que uno abordar de la cuestión política y de lo que hace al andamiaje de la ciudad en lo personal es una pasión me gusta esto de poder conversar y plantear temas que hacen a la vida de la gente ni más ni menos que a la vida de la gente así que muchas gracias y sigan por esta línea del trabajo de la construcción de la apertura entendamos la democracia como tal dejemos las mezquindades dejemos los egos y miremos hacia un norte que ese norte casualmente es la gente así es los agradecidos somos nosotros de que nos brinden este espacio de poder dar a conocer a la gente el trabajo que se lleva adelante cuáles son las ideas cuáles son los proyectos felicitarte por este emprendimiento la primera vez que estamos en esta casa nos hemos sentido muy a gusto y no va a ser la última vez que estemos dialogando con vos Junito muchas gracias bueno también Ariel reiterarte el saludo en este día del periodista que mejor que festejarlo de esta manera no pudiendo un diálogo abierto sincero de ambas partes y también reiterarte que nos hemos sentido muy cómodos y no les catimamos a ninguna respuesta nosotros creo que como podemos hablar cuando vas al consejo hablamos acá y la gente también sepa es bueno acercarnos y que la gente sepa lo que se hace lo que se está haciendo y lo que nos falta por hacer también ¿por qué no? así es la presencia del presidente del consejo y del concejal Roberto Ribeiro una noche hermosa con entrevistas y lo hicimos trabajando en nuestro día muchas gracias a la gente que nos ha saludado y el compromiso con ustedes ni más ni menos que con la gente con la teleaudiencia en nombre de Alejandro Carvajal de Agustín Formini de Mirna Gutiérrez de Julio Alberto López de la producción de Multimedios Juntos y de Cable Digital y a ustedes como siempre muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!